Muy buenos días, tardes o noches, sin importar en dónde te encuentres y en qué horario estés viendo este video. El día de hoy les traigo una historia anónima que nos comparte un seguidor. Es una de esas historias llenas de folclor y mitos de nuestro país que tanto les gustan. Y antes de comenzar, quiero pedirles que se suscriban al canal, ya que más del 80% de las personas que ven estos videos aún no están suscritas al canal. Y de verdad es muy necesario para que hagamos crecer más esta comunidad. Prepárate un café o alguna botana y disfruta del siguiente relato. Bajo la luz de la luna. Hola, quiero contarles algo que me pasó y que sinceramente aún no puedo creer del todo. Esto ocurrió cuando yo apenas era un niño de aproximadamente 10 años. Era un niño normal, al cual le gustaba jugar y pasar las tardes corriendo y gritando como a cualquier otro niño. Nunca conocí a mi padre, pues lamentablemente murió antes de que yo naciera. Y fui criado solo por mi madre. Vivíamos en una pequeña casa en el Estado de México. Y como les digo, tuve una infancia muy buena, muy sana, como la de cualquier otro niño. Hasta que una tarde, mi madre recibió una llamada, en la cual estuvo durante horas hablando con alguien que hasta ese momento era una persona completamente extraña para mí. Después de horas al teléfono, mi madre colgó, prendió un cigarrillo y me dijo que tenía que hablar conmigo. Era muy raro, pues se veía muy nerviosa y nunca la había visto fumar dentro de la casa. Así que imaginé que se trataba de algo grave. Mi madre tomó mi mano y me dijo que había llegado el momento de conocer a la familia de mi padre. Me contó que mis abuelos vivían en un pueblito en la costa de Guerrero y que querían que fuera a pasar las vacaciones de verano con ellos. Por alguna extraña razón que hasta ese momento no entendía, mi madre seguía muy nerviosa, como si no quisiera que conociera a mis abuelos. Pero para mí era algo emocionante, pues no sabía nada, absolutamente nada, sobre la familia de mi padre. Y ahora resultaba que me invitaban mis abuelos a su casa, una casa muy cerca de la playa, para pasar las vacaciones con ellos. Para mí, eso era algo muy emocionante. Pasaron las semanas y llegó el día en que viajaría a la costa de Guerrero para conocer a aquella parte de mi historia familiar, que para ese entonces era completamente desconocida para mí. Mi madre me acompañó a la estación de autobuses, me dio su bendición y viajé solo hasta aquel misterioso pueblo, donde más tarde vería a mis abuelos para ir a su casa. Y así fue, llegué al destino, y ahí en el paradero de autobuses estaban ya mis abuelos esperando. Se presentaron conmigo, me abrazaron y se veían muy felices. Mi abuelo era un hombre fuerte, me tomó en sus brazos, me cargó y me dijo, Hola hijo, eres igualito a tu padre. Cuando te vi, pensé que lo estaba viendo a él. De verdad, es impresionante lo mucho que se parecen. Fue una tarde muy buena. Mis abuelos me llevaron a conocer el pueblo, me llevaron a comer, y después por un helado. Incluso me llevaron a una tienda de ropa, y me compraron un traje de baño para que pudiera ir a la playa. Sentí un afecto muy caluroso ese día. Muchos dirán que era obvio, pues se trataba del amor de unos abuelos hacia su nieto, aquel que es el único nieto que les dejó el hijo que perdió la vida años atrás. Pero dentro de ese amor, se ocultaba un secreto muy oscuro. Recuerdo que la primera vez que entré a la casa de mis abuelos, fue muy impactante para mí. Pues en ella, había cosas muy raras, o que al menos para mí en ese entonces me parecían muy raras. Tenían un gran altar a la Santa Muerte. Con imágenes muy diabólicas, imágenes de monstruos con cuernos que parecían demonios, y artefactos muy raros con veladoras, hierbas y botellas de licor que adornaban ese mismo altar. Recuerdo que la primera vez que vi aquel altar, me espanté mucho y no pensaba en otra cosa más que salir corriendo de ahí. Yo era un niño muy miedoso, y lo primero que pensé fue que en ese lugar se hacían rituales satánicos, y que posiblemente yo era la siguiente alma que se ofrecería a no sé qué tipo de criaturas o demonios. Mis abuelos no me dieron ninguna clase de explicación, y realmente yo tampoco se las pedí. Además no conocía a nadie más en el pueblo, y solo estaría un par de semanas con ellos, así que traté de ignorar y seguí disfrutando de las otras cosas que me ofrecía ese lugar. Cosas como la playa, en donde a diario se veían niños locales jugar fútbol en la arena, y que para mí era muy atractivo. Recuerdo que me acerqué con aquellos niños, y les pregunté si podía jugar con ellos, y todos me recibieron de muy buena manera. Todos eran muy amables y divertidos, y ese día jugamos fútbol en la playa, hasta que se metió el sol, y poco a poco, cada uno de esos niños regresaron a sus casas. Yo me quedé un rato más ahí sentado, simplemente viendo las estrellas, y las olas del mar chocando con las rocas. Nunca antes había visto el mar, y fue un paisaje tan increíble que me atrapó, y sin darme cuenta, ya habían pasado un par de horas. El camino a la casa de mis abuelos no era muy largo, pero sí algo complicado. La casa se encontraba en una peña, en lo alto de un cerrito, y para llegar hasta allá, se tenía que tomar una vereda que rodeaba todo el cerro, y por lo cual, se podía hacer algo complicado, y aún más, si se subía solo bajo la luz de la luna. Pero no había de otra, y yo era un niño con mucha energía, y sobre todo, hambre. Pues me la había pasado toda la tarde jugando, y solo pensaba en llegar a casa, para ver qué era lo que esta noche, había preparado para cenar mi abuela. Cuando iba a medio camino de aquella vereda, empecé a escuchar pasos, como si alguien estuviese al acecho atrás de mí. Giré la cabeza y no pude ver nada. La verdad comenzó a darme miedo, y todo empeoró cuando escuché un gruñido, como si fuese un perro, a punto de atacarme. Giré la cabeza, y justo atrás de mí, vi un animal muy extraño. Gruñía como un perro, pero caminaba en dos patas, y su cabeza, era como la de un oso, pero con orejas humanas. Sus ojos eran amarillos, y muy brillantes. Sin exagerar, fácilmente medía unos dos metros, y en ese momento, sentí un miedo muy grande, y corrí lo más rápido que pude, a casa de mis abuelos. ¡Abra la puerta! ¡Por favor! ¡Auxilio! ¡Algo me persigue! Grité como loco, en busca de ayuda, y mi abuela salió, casi de inmediato, y me preguntó, ¿qué me había pasado? Le expliqué a detalle, lo que había pasado, pero no le dio importancia. Es solo un perro que anda por ahí, me dijo, pero es inofensivo, no te preocupes, lo bueno que estás bien, aquí no es como en la ciudad, y debes llegar a casa, antes de que se meta el sol, de lo contrario, algo malo podría pasarte, anda, siéntate, te voy a traer algo de comer, porque seguramente no has comido nada, y quizá el hambre te hizo alucinar, y ver diferente al perro que vive por ahí en el cerro. Con las palabras de mi abuela, pensé que quizá solo había sido producto de mi imaginación, y fue el miedo el que me hizo ver a aquel perro, con esas espeluznantes características. Así que cené, y después de eso, me fui a dormir. Los siguientes días pasaron como si nada, todo transcurría normal, hasta que una tarde, después de jugar fútbol con los otros niños, uno de ellos dijo que ya se tenía que ir, que no quería que le ganara la noche, porque sus padres lo iban a regañar. Hasta ese momento yo lo tomé normal, pues a esa edad, los padres suelen ser muy protectores, y no quieren que estemos a solas fuera de casa, y menos cuando ya no hay luz de sol. Pero todo cambió, cuando aquel niño, dijo las siguientes palabras, ustedes deberían irse también ya a sus casas. Ya ven que el Nahual anda suelto, y por estas fechas es cuando hace de las suyas. Justo hoy, no sé si lo recuerden, pero se cumple un año de que desapareció Juanito. ¿El Nahual? ¿Qué es eso? Le pregunté, y otro niño me contestó. El Nahual es un monstruo que acecha por las noches en esta zona. Dicen que incluso ha matado ya a varias personas, y la gente lo sabe, pero nadie hace nada. Hace un año, desapareció Juanito. Iba en el mismo salón que yo, y solo encontraron uno de sus tenis con mucha sangre en aquel cerro. El cerro al que señalaba aquel niño, era justo el cerro donde vivían mis abuelos. Así que les conté de mis abuelos, y detalle a detalle, les describí a la bestia que había visto unos días atrás. Aquel perro gigante con cabeza de oso que estuvo a punto de atacarme, y que mi abuela creyó que no se trataba más que de un perro. ¡Wow! Estuviste frente al Nahual, y sobreviviste. Muy pocos lo han visto de lejos, y lo describen tal y como lo acabas de hacer. Pero nunca, nunca nadie había estado tan cerca de él. O bueno, los que estuvieron no sobrevivieron para contarlo. ¿Pero qué hacías a esa hora en aquel cerro? Mis abuelos viven ahí arriba, y pues diario tengo que tomar ese camino para regresar a casa. Yo no soy de por aquí, solo vengo de visita para pasar las vacaciones, y pues, por eso no conocía la leyenda del Nahual. Pero les juro que lo que vi, es completamente real. ¡Órale! ¿Entonces eres nieto de la bruja? Dijo uno de aquellos niños muy asombrado. ¿Bruja? ¿Cuál bruja? Le contesté. Bueno, es que todos en el pueblo dicen que la señora que vive en esa casa es una bruja. Incluso dicen, que hizo un pacto con el diablo, y entregó a su propio hijo a cambio de sus poderes. Hay muchas personas que aseguran que es una bruja muy poderosa, y entre ellos muchos le temen. Aunque hay otros que dicen que son puros cuentos, la verdad a mí no me consta nada. Nunca había escuchado nada de eso sobre mi abuela, les dije, pero seguramente solo son cuentos. Ella no entregó a mi papá con el diablo. Mi papá murió a causa de un accidente antes de que yo naciera. Además vive con mi abuelo y... Dicen que las brujas nunca se casan. Les dije eso mientras soltaba una risa nerviosa, y todos los demás niños rieron con aquel chiste. Después de eso nos despedimos, y cada uno se fue a su casa antes de que se metiera el sol. Pero esa misma noche ocurrió algo muy feo. Pasaba ya de medianoche, y me desperté porque se escucharon unos golpes seguidos de un grito de mi abuela. Me levanté de inmediato de la cama, y corrí para ver qué es lo que había ocurrido. En la entrada de la casa, estaba mi abuela con el rostro cubierto de sangre, y la puerta de la entrada estaba abierta, pero no solo abierta, estaba destrozada, como si algo o alguien con mucha fuerza lo hubiese roto a golpes para poder entrar. Corrí a la habitación de mi abuelo a pedir ayuda, pero él no estaba ahí. Regresé para ver a mi abuela, y pude ver que tenía unos cortes en la cara, algo como si un animal le hubiese dado un zarpazo. Le dije que fuéramos al pueblo a buscar un médico, pero ella no quiso. Sacó de la cocina un botiquín, y ella misma se curó el rostro. Por más que le pregunté quién había hecho eso, no quiso responder. Solo dijo que había cosas que yo aún no podría comprender. Al otro día por la mañana, mi abuela hizo un ritual muy extraño con muchas hierbas, y me regaló un collar de plata muy extraño. Era como una moneda redonda, con la imagen de lo que parecía ser un perro, y por el otro lado, unos símbolos extraños que yo no pude reconocer. Me dijo que por nada del mundo me la quitara, y que evitara estar a solas fuera de la casa durante la noche. Yo era un niño, así que no le tomé mucha importancia. Desayuné y me fui a jugar con mis amigos a la playa. Cuando llegué a la playa, me di cuenta que solo había dos de los niños con los que siempre estaba jugando ahí. Estaban sentados, hablando entre ellos, y se sentía algo tenso el ambiente. Creí que quizá había llegado muy temprano, y nos tocaría esperar a los demás, así que me senté junto a ellos, y los saludé. En ese momento uno de ellos volteó, y me dijo, ¿Te acuerdas de José? El niño que se fue temprano ayer. Pues, se quedó solo en su casa, porque sus padres tuvieron una emergencia, y cuando llegaron lo encontraron completamente destripado. Dicen que se metió un perro a su casa, y lo desbarató completito. Bueno, eso es lo que dijo la policía, pero, todos en el pueblo, sabemos que fue el Nahual, y se están organizando para salir a cazarlo, hoy en la noche. Por eso los otros no están aquí. No los dejaron salir a jugar. Dicen sus papás, que no estarán seguros en la calle, o aquí en la playa, hasta que se acabe con aquella bestia. Cuando eres un niño, la muerte es algo que puede llegar a ser muy impactante. Aún más, si se trata de la muerte de otro niño de tu edad, y aún más, si se trata de la forma en la que murió aquel niño. Pero me acordé de lo que le había pasado a mi abuela, y supe que estaría en peligro si seguía sola en esa casa. Así que en parte por eso, y en parte por miedo a todo lo que ocurría, decidí mejor regresar a la casa con mi abuela. Cuando llegué a la casa, vi que había un hombre arreglando la puerta de la entrada. Mi abuela me vio y me dijo, mira, él es tu tío Antonio, es primo de tu papá, y se quedará hoy con nosotros. Le pedí que viniera a ayudarme con lo de la puerta. Mi tío me saludó, y siguió con los arreglos de aquella puerta. Ya más tarde en la comida nos sentamos los tres en la mesa. Había un silencio muy incómodo, y yo tenía muchas dudas. Así que levanté la cabeza y dije, abuela, ¿qué es lo que sabes del Nahual? Dicen que fue el que mató al niño del pueblo esta mañana. Mi tío golpeó la mesa con el puño y dijo, esa cosa no es un Nahual, es un maldito monstruo, y hoy lo vamos a matar. Después de esas palabras, mi abuela comenzó a llorar, y se fue a su cuarto. Intenté alcanzarla, pero mi tío me tomó del brazo, y me dijo, mira hijo, ya estás grandecito, y es hora de que sepas la verdad. Tu padre, no era solo mi primo, era también mi hermano, y mi mejor amigo, y no murió por un accidente, como te han dicho todos estos años. Esa cosa lo atacó, y lo mató, pero no, no es un Nahual, es un maldito. Es una criatura, que cada cierto tiempo despierta, con sed de sangre, y que ya se ha cobrado bastantes vidas. Hoy en el pueblo, nos estamos organizando para acabar con él, basta ya, de tanta muerte en este pueblo. Tu abuela me dijo que te dio el amuleto, por nada del mundo te lo vayas a quitar, porque eso es a lo único que esta bestia le teme, y tenerlo contigo, podría salvarte la vida. Aquella tarde, no volví a salir de la casa de mi abuela, y durante la noche, se escucharon ruidos y disturbios afuera, se escuchaban gritos que decían, ¡Ahí va! Se metió a esos árboles, ¡Ahí, en la vereda! Y después, sonaron muchos disparos. Y aquel Nahual, bestia, o monstruo, cayó esa noche. Si lo notaron, durante toda la historia, solo nombré a mi abuelo al principio, pues los siguientes días, ya no lo vi en la casa, hasta el día siguiente de todo ese alboroto, porque ese día, fue su funeral. Sí, mi abuelo era aquel famoso Nahual del pueblo, y no, mi abuela no era ninguna bruja, solo hizo hasta lo imposible, por curar aquel mal, que mi abuelo llevaba en la sangre, aquel mal, que lo llevó a matar a su propio hijo, y a muchos inocentes más, ese mismo mal, que tarde o temprano, llegará a mí, porque es una maldición, que morirá con mi estirpe. Si el video te gustó, deja tu like, suscríbete al canal, si aún no lo has hecho, y deja activa la campana de notificaciones. Recuerda que puedes mandar tus relatos, al correo, bolasombra44, arroba gmail.com, donde con gusto los leeré, y los compartiré, con toda la audiencia. Te deseo, una hermosa velada, bajo la luz, de la luna. Ho, 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 ho. Ha, ho, 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 ho. Lo has hecho en'tepad todo el hombro vivió,